¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Aquí comienza nuestra edición estelar de Cable Noticias. Nueve soldados fueron retenidos por una comunidad indígena cuando estaban realizando operativos en la vía que conecta a Quibdó con Medellín. El ejército busca su liberación. El ejército informó que los soldados están retenidos en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, Chocó. Desarrollamos una operación militar. Cuando estamos en desarrollo de esta, dos indígenas llegan donde está la escuadra que está realizando la operación. Salen de ahí gritando hacia el cabildo. Se oyen unos disparos de pistola en el cabildo. El sargento, con mucha prudencia, le informa al comandante de batallón. El comandante de batallón le indica que se retira hacia la carretera para evitar un problema mayor. Según las autoridades, la comunidad indígena de Consuelo son los que tienen retenidos a los uniformados. Son rodeados por varios indígenas. El sargento se identifica como militar, como miembro del ejército nacional, cumpliendo una operación legal y legítima. Y aprovechando su superioridad numérica y aprovechando la prudencia del sargento para no causar una tragedia mayor, proceden a amarrarlos, a humillarlos, a quitarles el armamento. El ejército buscará una salida negociada con mediación de la Defensoría del Pueblo para la liberación de los militares. ¡Gracias!